Bienvenido, bienvenida a la primera entrevista con expertos que nos darán consejos e ideas para mejorar nuestra salud y descanso. Empezamos esta nueva sección del canal por todo lo alto con una de las expertas en sueño más reconocidas de nuestro país, la doctora Carla Stivill, directora y responsable de investigación de la Fundación Stivill Sueño, que es todo un referente en el estudio de la medicina del sueño a nivel nacional y también europeo. Además, sin duda, la pasión por el estudio del sueño la llevan los genes, y es que Carla es hija de uno de los más reconocidos expertos en este campo, el doctor Eduard Stivill, con el que comparte su día a día en la clínica del sueño que tienen en Barcelona y que lleva más de 30 años en funcionamiento, y con el que además ha escrito un libro sobre el método TOKEY, que es un manual para poner en hora nuestro reloj interno y vivir y descansar mejor. Es un placer enorme tenerla hoy aquí para que nos revele las claves más importantes para dormir mejor y qué puedes hacer para levantarte cada día con energía y salud. Hola, Carla, y bienvenida. Encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Esperemos poder aclarar muchos temas del sueño tan importante para todos, ¿no? Muy bien. ¿Qué tal estás? Y lo más importante, ¿cómo has descansado hoy? Bien. Muy bien. A pesar que a lo mejor el día a día nos atropella un poco, si gestionamos bien nuestro tiempo, pues podemos aislar este tiempo de desconexión de un sueño, preparar un buen sueño y, por suerte, poder dormir bien. Hay mucha gente que nos pregunta ¿cuánto deberíamos dormir? Intentamos hacer entender a la gente que el periodo de sueño, tantas horas que nos dedicamos al día, casi nos dedicamos una tercera parte de nuestro día. ¿Cómo puede ser que invertamos tan tiempo que mucha gente dice que es una pérdida de tiempo? Pues no, porque es como el taller de reparación de lo que hemos hecho durante el día. Si durante el día gastamos mucha energía, tanto física como mental, necesitaremos unas horas determinadas de sueño. Sabemos que las horas de sueño dependen principalmente de la edad. Los niños pequeños, verdad que duermen muchas horas. Los recién nacidos duermen 12 horas o están durmiendo todo el día y es porque consumen mucha energía. Están creciendo, están aprendiendo. Los niños pequeños durante toda la infancia necesitan dormir mucho para recuperar todo esto, todo este desarrollo que están haciendo durante el día. Y, por lo tanto, los niños pequeños durmen unas 12 horas con sus siestas durante el día. Las personas adultas decimos que necesitan aproximadamente entre 7 y 8 horas que corresponde a su necesidad que les solicita su consumo de energía durante el día durante el día. Y las personas mayores tienen un sueño menos estructurado, necesitan dormir menos también. Una persona mayor tiene un ritmo fisiológico más lento, consume menos energía, aprende menos cosas y se mueve menos. Por lo tanto, necesita dormir menos. ¿Cómo nos afecta dormir menos de lo necesario? Esto lo notamos en cualquier edad, ¿no? Lo podemos notar al día siguiente. Si durante la noche no hemos reparado todo nuestro consumo de energía del día siguiente, lo vamos a notar inmediatamente. Al día siguiente, sobre todo, en el sentido del bienestar emocional. Somos más pesimistas, nos sentimos más irascibles, nuestras relaciones sociales son peores. Y también en el sentido de nuestro rendimiento, tanto académico como laboral. Los estudiantes tienen menos capacidad de estar atentos en clase, tienen menos tiempo de alerta, pueden estar atentos media hora, pero más tiempo se pierden. O una persona activa que trabaja puede notar una bajada en su rendimiento laboral. Por ejemplo, tienen más posibilidad de hacer errores. Su capacidad de decisión se ve afectada por este estado de humor más negativo. La relación con los compañeros no es tan positiva. La relación en casa con la familia, la paciencia que nos piden, por ejemplo, los hijos, o la relación con la pareja. El hecho de estar cansados, irascibles, nos tomamos peor las cosas. Pequeñas tomas de decisiones pueden ser cruciales en nuestra vida. Y el hecho de dormir bien nos hace ver las cosas de forma más positiva y con más paciencia. Pero bueno, no solo es al día siguiente. También a largo plazo, el hecho de dormir mal en un periodo largo o de forma crónica, también nos afecta en nuestra salud. A nivel metabólico nos puede aumentar una disfunción del sistema metabólico. Por lo tanto, problemas de obesidad, problemas del control de alimentación. Nuestro cuerpo nos puede pedir comer más azúcares, por ejemplo. Tenemos un menos, peor control de la insulina. Y luego también hay mucha relación con la salud cardiovascular. Dormir bien es importante no solamente para estar descansado al día siguiente y rendir bien, sino también a largo plazo. Es una apuesta por la salud. El hecho de dormir bien nos asegura un envejecimiento mucho más saludable. A largo plazo nos alarga la vida. Últimamente se ha popularizado bastante el uso de aplicaciones que se supone que monitorizan si estamos durmiendo bien, cuánto tiempo pasamos en fase REM, por ejemplo. Bueno, todas estas cosas, ¿no? En smartwatches y demás. ¿Qué opinas de todas estas aplicaciones? Bueno, tiene su parte positiva y su parte negativa. La positiva es que las personas cada vez se preocupan más por controlar su sueño y su descanso. Y esto está muy bien, porque si tiramos un poco para atrás, antes no parábamos atención a este periodo, porque tú te duermes y te olvidas de este tiempo. Y parece que no tiene importancia. Pero el hecho de controlar nuestro sueño con estas aplicaciones, pues quiere decir que la gente se enfoca en esta preocupación. Claro, esto puede llegar a ser, más que ocupación, una demasiada preocupación. Es decir, obsesionarse un poco en el, o sea, hoy no he dormido suficiente o los datos que me da el dispositivo no parecen los que, la sensación que tengo yo. Hay que relativizar un poco el uso de estos dispositivos. Y además, hay que tener en cuenta que muchos de ellos no son del todo fiables. Tampoco no quiero decir de no utilizarlos, pero utilizarlos con relatividad. Y que los datos que tengamos no tomarlos mucho, muy matemáticamente, sino que es una aproximación de tu descanso, ¿no? Puede incluso resultar contraproducente lo que comentabas, ¿no? Si ves que no has descansado como crees, igual al final también al día o esa noche siguiente te vas a la cama pensando bueno, esta noche tengo que descansar mejor, ¿por qué no? Y al final suele suceder que entonces todavía duermes peor. Sí, sí, sí. Exacto. Yo creo que vale la pena controlarlo de forma sin obsesionarse mucho y ver cómo vamos cambiando, ¿no? Por ejemplo, una persona que duerme poco, que es bastante común, ¿no? Ponerte un objetivo de dormir un poco más. La aplicación te puede acompañar en el sentido de que tú vas viendo cómo vas aumentando tus horas de sueño. Y esto te da un mensaje positivo. Es difícil que una aplicación sepa en qué fase del sueño estás, ¿no? En las fases profundas, tenemos la fase superficial, la fase profunda y la fase REM, ¿cómo lo puede distinguir? No es fácil, esto no es del todo fiable. ¿Crees que cada vez hay más gente que descansa mal? Geográficamente sí que debemos decir que en nuestro país el grado de insomnio, que es la disfunción más importante del sueño, es muy extendida comparado con otros países. Ahora hemos observado un cambio importante debido a la pandemia. La pandemia ha aumentado el porcentaje de personas que sufren insomnio. Principalmente porque la pandemia nos provocó una incertidumbre, una situación que nosotros no podemos controlar y, por lo tanto, no podemos solucionar una duda que nos provoca insomnio. Y hasta que no se soluciona esta situación, que duró mucho más de lo que pensábamos, pues no podemos solucionar lo que nos provoca insomnio, ¿no? En general sí que los grados de insomnio son elevados. Estamos alrededor del 30% de la población con insomnio pasajero o crónico. Que el consumo de hipnóticos en nuestro país estamos en el número uno. Somos el país que consume más hipnóticos del mundo. Del mundo. Sí, el año pasado salió el informe de la Agencia de Estupefayentes y en la que se observó en determinados fármacos tipo hipnóticos que estábamos en el número uno. Esto está en un contexto complejo, en una situación temporal, también influencia la atención sanitaria de nuestro país, el acceso a los medicamentos y todo ello nos lleva a esto, ¿no? Pero también es verdad que España tenemos unos horarios que nos provocan un insomnio generalizado de la sociedad. Sabemos que España tiene una media de horas de sueño de siete, una media, por lo tanto también hay gente que duerme menos. Y esta media es la menor de todos los países de la Europa Occidental. Esto se debe mucho a nuestros horarios que se han visto influenciados por nuestros horarios de luz principalmente. En España el sol se va más tarde, se sale más tarde y por lo tanto por la mañana rendimos menos, de hecho, y por la tarde nos vamos a dormir más tarde. Y esto ya se acompaña con los horarios de la televisión, el prime time, todo está influenciado por este horario tardío de luz. Se ha implantado a nivel cultural, pero esto viene porque España está en la parte más oeste de Europa, pero estamos en el uso horario europeo y por eso estamos al final de todo. Al final, pues, la sociedad tenemos este horario, nos gusta salir de noche, ¿no? Después de trabajar, salimos, vamos a tomar una copa. Esto en los otros países de Europa es impensable. Los horarios, por ejemplo, de las comidas es otro factor que en nuestro país tenemos unos horarios un poco desplazados en relación con la mayoría de países, ya no de Europa, sino del mundo en general, yo creo. Totalmente. Es una característica muy típica nuestra, ¿no? De comer más tarde y cenar más tarde. Seguramente trabajamos hasta un poco más tarde, vamos adaptándonos a este cambio de ir, de trabajar hasta menos tarde. Nos estamos acercando a los modelos europeos, pero de hecho cenamos igualmente tarde y vamos a dormir tarde. Hemos hecho un estudio en la pandemia, el proyecto CIRCA, donde vemos cómo hemos cambiado nuestros hábitos en la pandemia, en la implementación del cambio de trabajo a teletrabajo, cómo hemos cambiado nuestros horarios. De hecho, en este proyecto queríamos ver si era una influencia positiva o negativa en el sueño, el cambio de trabajo a teletrabajo. Pues hemos visto que a pesar de acabar de trabajar más temprano, vamos a dormir a la misma hora y nos despertamos más tarde. ¿En serio? O sea, nuestra naturaleza es siempre un poco más tarde que los horarios europeos. Llevamos muchos años con esta influencia de la luz porque el uso horario se implementó hace décadas y esto ya se ha implementado a nivel cultural. ¿Qué pasa con esa gente que dice y que realmente cree que con cuatro horas y media, cinco horas, tiene suficiente? El hecho de tener que dormir entre siete y ocho horas es una generalidad. La mayoría, el 90% de la gente tiene que dormir esto, pero sí que puedes encontrar gente puntualmente que necesita menos y más. Pero los que necesitan menos, les preguntaría yo, ¿y el fin de semana también dormís cinco horas o recuperáis? Entonces esto es trampa, ¿eh? Si duermes cinco horas porque crees que lo necesitas, es todos los días de la semana, incluso el fin de semana. Si estamos durmiendo siete horas el fin de semana, es que no es del todo verdad. Sí, esto de hacer pocas horas durante la semana y luego pensar que ya recuperaré el fin de semana, esto, ¿qué? Es que el sueño no se recupera. Es como si pensáramos de recuperar el hambre. Mira, entre semana no tengo tiempo de comer, ¿sabes qué? Solo voy a desayunar y cenar, no voy a comer y el fin de semana voy a comer diez veces. Esto no puede ser porque el hambre es inmediata, tienes que saciar el hambre. Claro. Pues igual con el sueño. Saciamos nuestro sueño que vamos generando durante el día. Durante el día el consumo de energía produce lo que llamamos presión de sueño. Durante el día va aumentando la presión de sueño y va aumentando la fatiga. Es proporcional a la fatiga. Y por la noche esta presión de sueño la saciamos durmiendo. Y la recuperación y el beneficio de haber saciado este sueño va a ser el día siguiente, no va a ser el fin de semana. Creo que esto es importantísimo y que todos deberíamos tenerlo muy presente. Es importante ser conscientes de que notamos una somnolencia, pero detrás de todo esto hay unos procesos fisiológicos muy importantes para el mantenimiento de nuestra salud. Por ejemplo, durante el día estábamos acumulando sustancias tóxicas en el sentido de cuando aumenta a cierto nivel es tóxico para nuestro cerebro. Durante la noche hacemos una limpieza de estas sustancias, que es impresionante el proceso fisiológico tan bonito del sueño como puede ser que sea como un barrendero que nos limpia todo lo que hemos acumulado durante el día. Claro, si no dormimos lo que necesitamos, ¿qué pasa? Se van quedando esta acumulación de tóxicos durante la semana. Claro, realmente el sueño y el descanso van mucho más allá de me tumo en la cama, desconecto y parece que no pasa nada durante la noche. Que seguramente has estado en stand-by y que luego ya te levantas al día siguiente y vuelves a activarte otra vez. Y lo que tú comentabas ahora, que hay una cantidad de procesos fisiológicos que... Los especialistas siempre nos planteamos la pregunta, ¿para qué sirve dormir? Y la respuesta no la tenemos completa. Sabemos que hay muchos procesos, pero sabemos que hay más que no conocemos. Pero es una lluvia de procesos complejos e interrelacionados entre ellos. Tal es como te decía, la limpieza de sustancias tóxicas, la recuperación del sistema inmunitario... A nivel de nuestra microbiota también hay un proceso de recuperación. Durante el día hay unos procesos que no son los mismos que pasan durante la noche. Nuestra microbiota nos pide de este ayuno. Durante el sueño no comemos. ¿Cómo es posible que no comamos? Porque es otro proceso, es un proceso de ayuno y de recuperación de nuestra microbiota. Ahora, se me estaba ocurriendo otro aspecto curioso. Es que, ¿en qué momento de la evolución humana debió surgir este patrón de descanso? Porque, en realidad, si nos comparamos con el resto de animales, diría que los animales no tienen un sueño igual durante muchas horas seguidas, juntas, y vigilia y sueño alternado, sino que es como más estar más en alerta. ¿Cómo ha cambiado esto en la evolución del ser humano? Mira, es una muy buena pregunta porque, de hecho, esto nos demuestra de la importancia del sueño. El sueño se mantiene en todas las especies vivas a pesar de la evolución. Y, en cuanto a los animales, parece increíble cómo se puede mantener un estado tan pasivo y tan peligroso, porque mientras están durmiendo pueden ser atacados por los depredadores. Y, aún así, con la evolución de la especie, no desaparecen. Claro, esto nos dice de la importancia para mantener la supervivencia. La base es la supervivencia de la especie. Y, por lo tanto, el sueño, su utilidad debe ser básica. Y en los animales sirve para lo mismo, para su supervivencia. Y, además, sabemos de muchos animales de su forma de dormir y, a la vez, intentar protegerse para no ser aparcados. Porque, mientras duermen, se podrían ver comidos directamente por animales que estén despiertos. Principalmente por los nocturnos. Hay muchos animales que, durante la noche, están despiertos principalmente porque pueden comer más fácilmente durante la noche. Y esto es un juego de las especies nocturnas y diurnas. Pero hay muchos animales que tienen mecanismos de protección. Uno muy curioso es el delfín. Duerme medio cerebro y la otra mitad está despierto y así vigila. O, por ejemplo, hay unos pájaros que duermen todos juntos y uno está despierto para vigilar. Así que, cada uno va buscando sus estrategias para protegerse, ¿no? Pero el sueño se mantiene. ¿Cuáles serían las pautas que deberíamos seguir para tener una higiene del sueño correcta? El sueño no es una función independiente de lo que hacemos durante el día. Durante el día estamos construyendo nuestro sueño. Y, de hecho, las personas que sufren insomnio lo saben muy bien. ¿Cómo influencia nuestro día, nuestra gestión de las emociones, nuestros contextos? Es importante entender que el insomnio, de hecho, no es una enfermedad, es un síntoma. Un síntoma lo genera una causa. Cuando queremos solucionar el insomnio, de hecho, lo que tenemos que solucionar es la causa. El insomnio, principalmente cuando es un insomnio psicofisiológico, las causas son externas que nos pasan durante el día o causas psicológicas, emocionales, de las situaciones que tenemos que gestionar. Dormir bien depende de nuestro contexto, nuestra vida, problemas personales, problemas laborales, pero también de nuestra forma de ser, cómo gestionamos. Porque, a lo mejor, una situación negativa de una persona que, a lo mejor, no es muy autoexigente, no le interfiere en el sueño. O, en la misma situación, una persona que es muy autoexigente con ella misma le puede influenciar en el sueño. Un buen sueño implica, evidentemente, una situación estable, una buena gestión de las emociones y también de unos buenos hábitos y rutinas. Porque el sueño no viene de golpe. El sueño se prepara y lo preparamos con una buena desconexión. Principalmente, podríamos decir, unas dos horas antes de ir a dormir. Unas dos horas antes de ir a dormir, tenemos que aparcar todo lo que nos ocupa durante el día. No solo lo que nos preocupa, sino también lo que nos ocupa. Y podríamos marcar la hora de cenar como aquel punto de voy a cerrar todo lo que he hecho durante el día. Ya no es solo cerrar el correo electrónico, el móvil o el móvil del trabajo, sino, por ejemplo, otras cosas como el trabajo pendiente para el día siguiente. A muchos nos pasa que no has tenido tiempo de hacer todo aquello que decías que harías hoy, ¿no? Bueno, pues antes de cenar puedes escribir en una libreta. Bueno, me ha quedado pendiente esto. Lo dejo para mañana. Y ahí se queda. Y no nos queda en la cabeza. Nos queda en la libreta y controlado. Bueno, después a la hora de cenar, una hora temprana, tenemos que recomendar una cena entre las ocho y las nueve. Y a partir de la cena, una cena que además, si es una cena en familia o en compañía, mucho mejor conversar de temas que no nos preocupen. Si tenemos alguna preocupación familiar, personal, hacerlo antes de cenar. O alguna preocupación más logística o económica. Todo esto hay que hablarlo antes de cenar. Y después de cenar, dejar todos estos temas aparcados. Después de cenar podemos hacer actividades relajantes. Mirar la tele, lo clásico. Pero sí, la tele relaja porque en muchas ocasiones es aburrida. O nos hablan, claro, nos hablan de cosas que no nos interfieren en nosotros. Hablan de terceras personas. Leer o estar en familia. Debemos contraindicar, utilizar pantallas, sobre todo. El tema de las pantallas también se habla mucho. Sabemos que las pantallas, los móviles, los iPads, nos emiten una luz que le llamo... Es una luz rica en luz azul. La luz azul es una luz con una frecuencia que nuestro cerebro detecta que es hora de estar despierto. Es una frecuencia que bloquea la síntesis de la hormona del sueño, que es la melatonina. Y por lo tanto le estamos dando una señal a nuestro cerebro que no es hora de empezar a segregar todas las hormonas que nos abrirán la puerta al sueño. Hay diferentes tipos de luz. Hay de peores y mejores de forma progresiva. Es verdad que los libros electrónicos no emiten tanta luz azul y la televisión tampoco. Por lo tanto, tampoco no vamos a ser muy drásticos en este sentido. Lo peor son los móviles a 5 centímetros de los ojos y los iPads, que también nos lo ponemos cerca. La cercanía también es importante. Entre ponerse el ordenador muy cerca en la cama o ver la tele, por ejemplo, en el comedor de casa, entiendo que mejor la segunda... Claro, mejor la televisión. Y luego hay otro factor, que es el hecho de estar conectados 24-7. Los móviles y los iPads nos dan acceso a cualquier información a cualquier hora. Cuando pones el televisor, cuando solo teníamos 10 canales, solo tenías aquello para ver. Y la mayoría de información era información de terceras personas, de una película, una serie o el cotilleo, ¿no? Si quieres decirlo. Pero siempre es de terceras personas que a tú no te afecta. Pero el móvil y las plataformas, puedes acceder a noticias, a cosas que nos... Al trabajo, también puedes acceder al trabajo. Y esto es otra de las pandemias que tenemos hoy en día y que nos empeoran nuestro seño. Es la hiperconectividad. La conexión 24-7. Sí, sí. Antes sí que decimos que el prime time en España es malo, pero la televisión tenía un horario. Cuando acababa el programa de las 12, tenías capacidad de apagar la televisión. Pero es que ahora es eterno. Es eterno. Siempre tienes información para consultar. Claro. O incluso también, ¿no? La gente salía de trabajar y salía de trabajar. Dejabas el trabajo en el trabajo. Y no podías acceder al trabajo. Ahora puedes acceder en cualquier momento. Y en cualquier sitio. Cada vez es más difícil desconectar, ¿no? Es casual. Creo que, por ejemplo, la pauta que nos has explicado hace un momento de volcar en una libreta temas pendientes, aparte de intentar desconectar de emails de trabajo o incluso igual también de cosas personales, ¿no? El hecho de estar hiperconectados con WhatsApp, con muchas aplicaciones, al final acabas a lo mejor teniendo conversaciones con familiares, con amigos, ¿no? Que también hacen que te vayas a dormir pensando en ciertas cosas. Claro, esto igual. Esto hay que hacerlo antes de cenar. Imagínate que estás organizando una cena familiar y tienes que llamar al del restaurante, al de las flores. Vete a salir. Me estoy imaginando. Todo esto antes de cenar. Después de cenar, olvidarte de todos estos temas. Pero antes dejarlo solucionado, ¿eh? Esto es importante. Y después de cenar, actividades relajantes, se puede recurrir también a ejercicios de desconexión, meditación, yoga, súper recomendable, ¿vale? Y luego, aparte de este periodo de desconexión, también muy importante la rutina de ponernos el pijama, de agarrarnos los dientes. Entonces, esta ventanita es una ventana que repetimos cada día y nuestro cerebro le da información para anticipar a lo que viene, que es dormir. El cerebro es un rey en anticipar. Por lo tanto, si cada día hacemos lo mismo, le vamos a dar esta información y vamos a abrir la puerta al sueño. Hay gente que pregunta, por ejemplo, una ducha de agua caliente. ¿También? Muy bien. Una agua tibia nos ayuda a temperar la temperatura del cuerpo, que cambia durante la noche. La temperatura interna del cuerpo baja y esta temperatura pasa a nuestras partes distales, manos, cuerpo, pies. Por lo tanto, una buena ducha, pues, ayuda a temperar nuestro cuerpo. Para preparar el sueño es preparar nuestro entorno, nuestra habitación. Nuestra habitación también tiene que servir solo para dormir. No podemos mezclar con otras actividades como abrir el ordenador, como decíamos, u otras cosas, discutir, ¿no? O tener la habitación para otras cosas. La habitación tiene que ser solo para dormir. Y esto también ayuda a nuestro cerebro a entender que estamos en el espacio para el sueño. Y todo esto alimenta la anticipación al sueño. Nos comentabas, por ejemplo, la utilidad de hacer ejercicios como el yoga, que son relajantes, o la meditación, ejercicios de respiración, ¿no? Que al final entiendo que también va enfocado un poco a, precisamente, desconectar mentalmente, ¿no? Y estar en un estado más tranquilo que nos ayude a dormirnos. ¿Qué pasa con otro tipo de ejercicio, con el ejercicio físico? Las actividades de relajación nos desconectan, reducen las, de hecho, lo que está produciendo es reducir las hormonas que nos activan y dejan pasar las hormonas que nos permiten desconectar. Y, en cambio, el ejercicio físico nos activa. Y el ejercicio físico debería estar contraindicado por la noche. Unas tres horas antes de ir a dormir no se debería practicar ejercicio físico intenso. ¿Alguna recomendación de alimentos, por ejemplo, pues porque sean alimentos que tienen algún precursor de la melatonina, como puede ser la serotonina, por ejemplo, o algunos que estén contraindicados por la noche? Principalmente, todo aquello que nos impida digerir bien, picantes, podríamos decir la carne roja, bueno, y alimentos pesados se deberían evitar por la noche, evidentemente evitar el café a horario tardío del día, el alcohol también hay que evitarlo. Y sí que podemos recomendar algunos alimentos, mira, principalmente los alimentos que nos ayudan a conciliar bien el sueño son los que nos proporcionan triptófano. Triptófano es un aminoácido que es el precursor de la serotonina y la melatonina. Y los alimentos más adecuados son aquellos que tienen triptófano, pero también precursores como las vitaminas B6, B12, magnesio. Una buena cena sería vegetales, verduras, un poco de hidratos, carne blanca como el pavo o el pollo tienen mucho triptófano, y luego unas fritas muy concretas que nos proporcionan directamente melatonina, que son la cereza y la manzana. ¿Ah, sí? Sí, directamente tienen melatonina. Es muy curioso, sí. Y luego los frutos secos, principalmente las nueces, que nos compensan con las vitaminas B6, B12, magnesio, muy rico. Por lo tanto, un menú sería esto. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen ciertos, a nivel laboral, por ejemplo, tienen ciertas restricciones o no pueden tener, hablábamos hace un momento de las rutinas del descanso, y este ritual que deberíamos tener, y cómo acostumbrar al cuerpo a tener una pauta que sea estable a lo largo del tiempo. Pero claro, hay gente que por temas profesionales no puede tener estas pautas, porque tienen turnos rotatorios, rotativos, o porque es personal sanitario, por ejemplo, que tiene que hacer guardias. Todo este sector de la población realmente lo tienen complicado, porque ahora estábamos hablando de que el sueño es una necesidad que nos pide nuestro cuerpo para recuperar, pero el sueño también es un ritmo biológico que hay que repetir cuanto en un horario, cuanto más estable, mejor, porque estamos preparados para dormir de noche y estar despiertos de día. Esto es un ritmo biológico que está marcado gracias a unas células que tenemos en nuestro cerebro, y marca esta pauta repetida de estar despiertos durante el día, dormir durante la noche, estar despiertos, estar dormidos. Y esto es un ritmo biológico controlado por este reloj interno que tenemos en nuestro cerebro. Es importante saber que debemos mantener unos horarios estables de sueño, tanto entre semana como fin de semana. Pero hay personas que efectivamente no pueden hacerlo por motivos principalmente laborales. Esto es en contra de nuestra naturaleza. No tenemos posibilidad de adaptarnos a esto. Estamos preparados para dormir de noche y no hay más. Detrás de este ritmo tenemos muchas hormonas que acompañan al hecho de estar dormidos de noche. Cuando estamos dormidos de noche, se segrega la hormona del sueño, que es la melatonina, y la melatonina no se segrega durante el día. Y al revés, durante el día, se segregan hormonas como es el cortisol. El cortisol está elevado durante el día y no hay cortisol durante la noche. Si dormimos de día, todo esto va a modificarse. Por lo tanto, hay muchos cambios hormonales cuando estamos durmiendo en un horario no natural. ¿Cómo podemos solucionarlo? Más que solucionar, lo que hacemos es adaptarnos parcialmente. Está trabajando de noche. Si es de forma estable, tendrá que adaptarse a sus horarios de sueño y también sus hormonas. Para poder dormir en un horario diferente, debemos darle unos buenos hábitos para adaptar a estos cambios. Una persona que llega, por ejemplo, a las 4 de la mañana o 5 de la mañana a casa y tiene que dormir de 5 a 1. Tenemos que preparar todos los hábitos que decíamos antes de desconectar, de cenar y luego de preparar nuestro entorno de sueño. Tiene que hacerlo igual, pero en un horario diferente. Pero aquí hay una diferencia muy importante que es la luz. La luz durante el día es la información más importante para sincronizar nuestro sueño. Durante el día, la luz le da información a nuestro cerebro que es hora de estar despiertos y no va a sintetizar la hormona del sueño. Al atardecer, cuando se va la luz, nuestro cerebro empezará a segredar la melatonina. Para una persona que llega a las 5 de la mañana, la luz le va al revés, pues tiene que engañar a su cerebro. Durante su horario laboral debe recibir luz para estar despierto, lo cual muchas veces no se cuida. Pero sí, hay que vigilar mucho las personas que trabajan de noche, que reciban la luz adecuada para estar despiertos. En este sentido, hay terapias. Nosotros utilizamos unas gafas que emiten luz para que nuestro cerebro entienda que es hora de estar despierto. En cambio, cuando llega a las 5 de la mañana, tiene que preparar el sueño. Durante las dos horas previas debe recibir luz suave para preparar este sueño. Y durante todo el periodo de sueño, de 5 a 12 de la mañana, debe cerrar las persianas, no debe recibir luz. Es como si fuera la noche para él y tiene que preparar este entorno. Engañar al cerebro para que entienda que es hora de dormir o que es hora de estar despiertos a su hora. La habitación en sí y todo lo que utilizamos en la habitación supongo que también nos puede ayudar o dificultar la calidad de nuestro sueño. Entonces, por ejemplo, ¿cómo influye el colchón? Que al final es la superficie sobre la que vamos a descansar durante 8 horas. Lo más importante es que vayamos renovando el colchón, por un lado, porque estamos muchas horas encima del colchón. Esto es la primera consideración. Es la superficie en la que estamos más horas del día. Imagínate que estuvieras 8 horas en una silla. ¿Cómo debería ser la silla? Muy cómoda. Porque 8 horas en una misma silla te dolería todo. Lo verse, además. Por mucho que cuando trabajamos podemos pensar hombre, yo también estoy 8 horas sentado. Sí, pero te levantas, vas a comer algo, vas al baño, paras para comer y en cambio tienes toda la razón en que por la noche estamos 8 horas sobre la misma superficie. El hecho de que sea un colchón nuevo ya doy por sentado que actualmente tenemos materiales muy adecuados para poder descansar bien. El colchón lo que nos tiene que propiciar es no interrumpir el sueño. El no interrumpir tiene que venir primero si dormimos acompañados que el movimiento de la otra persona no se comunique. Por lo tanto, el material tiene que aislar el movimiento de la persona que comparte escama, que nos movemos y nos cambiamos de postura de forma natural. Durante la noche es normal que nos vayamos girando, es una manera de ir descansando de un lado y de otro. Un factor que el colchón no transfiera el movimiento de la otra persona. Independientemente si dormimos acompañados o no. Otro factor importante, la forma del cuerpo se vea bien acompañada con la dureza del colchón y de esto depende mucho el peso de la persona. Una persona delgada no necesita tanta adaptación del colchón y en cambio una persona obesa necesita más adaptación, necesita un colchón no tan duro dentro de un margen, está claro, ¿no? Un niño pequeño no necesita tanta adaptación del colchón porque pesa menos. Y por otro lado, la adaptación del colchón debe acompañar al movimiento, es decir, debe recuperar rápidamente la forma básica del colchón para cambiar de postura. Otro factor importante es la temperatura debe ser debe transferir recuperar bien la temperatura porque nuestro cuerpo se calienta durante la noche. Por lo tanto, tenemos una que no transfiera el movimiento de personas que acompañamos. Dos, adaptar el peso de la persona con la dureza del colchón. Tres, una adaptación rápida al cambio de movimiento y cuatro, la temperatura que debe ser transferible. ¿Algún otro factor de cosas que utilizamos o bien en la cama o dentro de la habitación que nos puedan ayudar también a descansar mejor? Bueno, las sábanas también que nos permitan emitir la temperatura de nuestro cuerpo fácilmente, principalmente con algodón sería suficientemente adecuado, el tema de la almohada también debe proteger bien la postura de la cabeza. En este sentido es importante, por ejemplo, las personas, hay personas que pueden estar roncando en función de la posición de la cabeza. No roncar es algo que puede mejorar tu propio descanso, pero también el de la persona que te acompaña. Claro, totalmente, a las dos, a las dos personas. Hay el ronquido más grave que puede conllevar lo que es la apnea. La apnea es la obstrucción de la vía respiratoria, por lo tanto, dejamos de respirar en periodos cortos durante toda la noche y esto sí que es una patología que hay que tratar con el especialista. Un ronquido leve puede ser aquel que tenemos temporalmente porque estamos resfriados o principalmente por esto. Luego, hay personas que roncan según la posición en que duerman. Es decir, el ronquido cuando es leve puede que no sea perjudicial, pero hay que ir con cuidado porque se puede ir agravando con la edad. Las personas que empiezan a roncar por algún motivo hay que estar alerta en este sentido porque a lo largo del tiempo podemos estar roncando ya de forma permanente y luego empieza la apnea. Cuanto antes lo solucionemos mejor. ¿Realmente recomendarías ir a ver a un especialista? Sí, porque antes de llegar a una situación más grave a veces las soluciones son más sencillas. Por ejemplo, puede aparecer un primer ronquido por obesidad. Por lo tanto, cuanto antes perdamos el peso que nos produzca este primer ronquido antes lo solucionamos o las personas que roncan en una posición la solución es bastante fácil. Hay soluciones en el mercado que nos permiten controlar la posición. Puede ser algún tema también de obstrucción crónica de las vías aéreas por pólipos o otros tipos de problemas que puedan estar generando, porque hay gente también, por ejemplo, que duerme de lado y ronca también, no solamente estar más asociado parece el roncar con el estar boca arriba por la postura en la que quedan las vías respiratorias que se pueden obstruir un poco, pero ¿qué pasa con...? Claro, hay gente que el ronquido es por motivos más morfológicos. Depende de la situación, se puede recurrir a alguna intervención, aunque se intenta evitar. hay gente por ejemplo que a nivel de cuello las personas con cuello más ancho y corto también tienen una dificultad más morfológica. Si no llegan a tener apnea normalmente no hay una solución sencilla. Cuando llegamos a la apnea en muchos casos la causa es morfológica, tanto del cuello ancho, de acumulación de grasa en el cuello. La solución más extendida para la apnea es la utilización de una máquina que se llama CEPAP. Es una mascarilla que emite aire cuando esta vía respiratoria se cierra, es decir, el aire abre la vía respiratoria. Es un poco aparatoso porque llevar una mascarilla toda la noche hay mascarillas más pequeñas o más grandes, te abren, te emiten aire por la nariz o algunas te emiten aire por la boca y luego esto está conectado con un tubo y con una máquina de esta medida y la usas durante toda la noche todas las noches. Sí, parece un poco aparatoso pero los beneficios son inmediatos, soluciona el problema de forma inmediata y la verdad es que los beneficios son muy importantes porque las personas que roncan y tienen apneas realmente tienen una repercusión durante el día muy grande sufren mucha somnolencia y las personas que llevan cepa podrán sentir esta sensación de decir que es increíble el beneficio es muy importante e inmediato y luego que no es una terapia farmacológica que muchos también queremos evitar la verdad es que es una solución muy extendida. Volviendo a los problemas para dormir en personas que tienen insomnio o sea que realmente no es algo puntual que una noche porque tenían algo en la cabeza hayan dormido peor sino que es algo que se prolonga en el tiempo ¿qué consejo le darías a estas personas? Entrar en una rueda de insomnio es un pez que se muerde la cola durante el día el insomnio se sienta mal tiene más dificultad en gestionar las emociones durante el día el estrés muchas veces es una situación de estrés y entonces alimentas otra vez el insomnio y el hecho de ir a la cama llega a ser un suplicio para estas personas y es difícil de romper esta situación antes comentábamos que el insomnio se provoca por una causa y a las personas insomnios la primera recomendación es analizar bien cuál es la causa que te provoca esta situación ¿puedes solucionar esto? es una situación temporal entonces intentar no preocuparse mucho es un proceso temporal va a pasar y intentamos esperar a que la situación cambie hay otras situaciones que no se pueden solucionar qué podemos hacer para intentar paliar el insomnio evidentemente los hábitos que decíamos de desconectar todas nuestras preocupaciones de mantener unas buenas rutinas de la preparación del sueño y mantener unos buenos horarios regulares de sueño pero para un insomni esto no es suficiente esto es la base ¿vale? igualmente el insomnio los síntomas de insomnio aparecen para recordar un poco lo que es el insomnio los síntomas de insomnio son una dificultad de conciliar el sueño los despertares durante la noche o despertar precoz o una combinación de estas tres cosas a pesar de mantener unos buenos hábitos y buenas rutinas durante el día ¿qué podemos hacer durante la noche? si tenemos dificultad para conciliar el sueño o nos despertamos por la noche recomendamos por un lado reducir el tiempo en cama no ir a dormir antes porque sabemos que vamos a estar despiertos debido a los despertares no tenemos que ampliar las horas en la cama sino reducir al tiempo necesario porque si no la ansiedad de estar muchas horas en la cama también alimenta esta situación pero a pesar de todo tenemos despertares recomendamos levantarnos de la cama si no nos podemos dormir no esperarnos media hora sino no mirar el reloj levantarnos y hacer otra actividad por ejemplo lo más recomendable es leer no hacer una actividad muy activante pero cambiar de actividad leer o mirar la televisión un rato permitirse un rato media hora tranquilamente de cambiar de actividad y olvidar la sensación de tener que dormirse durante esta media hora que salimos de la cama y de la habitación también también no es solamente decir bueno pues me incorporo un poco en la cama y me pongo a leer hasta que me vuelva a entrar del sueño no porque tal como decíamos antes el espacio de la habitación la tenemos que identificar con que se va a dormir por lo tanto es mejor salir de la habitación y buscar un espacio tranquilo no ir a la cocina a hacer cosas sino correnos en el sofá mirar la tele tranquilamente leer y permitirnos media hora y cuando ya hemos salido de esta sensación de que tenemos que dormirnos de forma inmediata volver a empezar ir a la cama cuando tenemos la sensación de que hemos desconectado volver a empezar esto puede pasar varias veces evidentemente las horas de sueño van a ser pocas ¿no? las personas insomnios tienen privación de sueño y durante el día están cansados podemos recomendar también una siesta de media hora durante el día muy recomendable más de media hora no ¿eh? ¿vale? es una siesta corta un sueño superficial y nos puede ayudar mucho cualquier actividad de meditación de desconexión no solo por la noche sino durante el día para intentar no acumular las tensiones durante el día si no nos permitimos pausas vamos acumulando y por lo tanto durante el día es importante también hacer pausas a lo mejor muchos de nosotros no tenemos tiempo pero simplemente cinco minutos de no sé después de comer te coges el café y te vas te apartas un momento y te dedicas diez minutos a ti no necesitas mucho tiempo me parece muy muy relevante lo que acabas de decir y es que cuando dices que a lo mejor no tenemos tiempo al final yo creo que es como invertimos nuestro tiempo porque parece que muchas veces tenemos tiempo para todo menos para dedicarnos un poco de tiempo a nosotros mismos a nosotros sí sí no es una pausa es decir durante el día estamos conectados a nuestro entorno pero hoy en día esta conexión es durante durante todas las horas y todos los minutos de nuestro día y no tenemos momento de no estar conectados con nuestro exterior tanto personas como interferencias de nuestro entorno social yo me imagino por ejemplo hoy en día cuando cogemos el metro o el autobús ¿qué hacemos? mientras estamos sentados cogemos el móvil ¿por qué cogemos el móvil? para seguir conectados ¿qué hacíamos antes? estábamos sentados sin hacer nada esto lo hemos perdido y esto eran pausas de desconexión que necesitamos durante el día este es un ejemplo muy práctico estás en el metro o en el autobús no cojas el móvil no hagas nada y respira fondo intenta coger esta atonía que durante el día parece que estamos todo el día el hecho de estar conectados estamos todo el día atentos pues bajar esta situación ¿no? y a nivel de medicamentos o remedios naturales sí que tenemos productos naturales que nos pueden ayudar por ejemplo la valeriana la pasiflora son las más efectivas las podemos tomar media hora antes de ir a dormir pero también durante el día estas tanto la valeriana como la pasiflora nos permiten bajar la ansiedad pero también son hipnóticos suaves y nos ayudarán a conciliar mejor el sueño cuando el insomnio es más grave sí que tenemos tratamientos más tratamiento médico farmacológico con hipnóticos ansiolíticos que nos debe recetar el médico y por lo tanto tenemos que contactar con nuestro médico para que nos recomiende en cada situación si realmente tenemos que utilizar estos fármacos hay situaciones en las que es necesario porque antes te decía esta situación que el insomnio nos provoca más estrés durante el día más malestar alimenta otra vez el insomnio del día siguiente y tenemos que romper este círculo los fármacos nos ayudan a romper esta situación a veces no es suficiente con intentar solucionar la situación personal y tenemos que ayudarnos con fármacos ¿recomendarías por ejemplo un tratamiento a largo plazo farmacológico? debe ser temporal y debe ser acompañado por nuestro médico de cabecera o especialista de hecho cuando tratamos el insomnio tenemos diferentes vías y se pueden compaginar entre ellas tanto el tratamiento con productos naturales los fármacos pero los fármacos intentamos utilizarlos en un tiempo de tres meses máximo pero el tratamiento de primera línea para solucionar el insomnio es lo que se llama el tratamiento cognitivo conductual es un tratamiento que acompaña varias líneas a nivel más psicológico cognitivo y esto se hace mediante una visita con muchas recomendaciones del médico sobre todo del especialista porque el tratamiento conductual necesita de una visita un poco larga y asistencia primaria por desgracia no tienen este tiempo por desgracia es una pena porque el tratamiento farmacológico es muy fácil de indicar pero para solucionar definitivamente el insomnio necesitamos más acompañamiento a nivel cognitivo y psicológico y al final lo que hacemos es retirar el fármaco durante estos primeros meses que lo hemos tratado y hacer un acompañamiento más largo con este tratamiento cognitivo conductual pues definitivamente eso cuando hay un problema que persiste en el tiempo yo creo que es importante realmente dejarlo en manos de un experto que te pueda no solamente ayudar y dar pautas sino también acompañar en este camino de volver a a solucionar estos problemas que nos inquietan y saber gestionarlos porque a veces son situaciones personales que no podemos hacer nada pero saber gestionar las emociones saber suplir las preocupaciones con otras satisfacciones y por lo tanto es una combinación de diferentes cosas que en muchas situaciones a veces es más la gestión de la situación y la forma de ser de las personas Muy bien Carla ya para terminar solamente tengo un par de preguntas muy cortas que son curiosidades y terminamos la entrevista La primera es algo que curiosamente con cierta frecuencia nos pregunta la gente y es si soñar mucho y recordar los sueños afecta la calidad del descanso Soñar soñamos todos ¿vale? porque soñamos en la fase REM del sueño el tema es si nos acordamos o no nos acordamos si nos despertamos después de la fase REM hay mucha gente que dice yo duermo de un tirón y no y yo no sueño no es verdad sí que sueño pero es que no se despiertan después de la fase REM porque duermen de un tirón y esto es el sueño más reparador de todos ¿no? si no te acuerdas de los sueños es muy buena señal vale y nos acordamos de los sueños es que a lo mejor esa noche te has despertado un poco por la noche y cuando una persona se acuerda siempre de los sueños es que realmente se persiste estos despertares persisten en el tiempo y es un poco más sí la calidad del sueño es peor muchas veces recuerdas los sueños pero no eres consciente de que te hayas despertado durante la noche parece que te acuerdas solamente por la mañana cuando te levantas ¿no? y te pones a pensar esta noche he soñado en esto o lo otro y te cuesta un poco recordarlo desde la fase REM tenemos un micro despertar el hecho de ser micro no nos acordamos de que nos hemos despertado y el sueño queda ahí como una reminiscencia que a lo mejor durante el día aparece normalmente el despertar como es tan pequeño no somos conscientes las personas que tienen más ansiedad que tienen más carga mental durante la noche este despertar es más grande porque aparecen estas emociones y por eso se acuerdan más de los sueños y hay despertares durante la noche es un sueño más interrumpido ¿hay algún mito sobre el sueño que oigas tú con frecuencia y que te gustaría desmentir o alguna curiosidad? mira repetimos siempre el mito de que el sueño se recupera lo desmiento por enésima vez el sueño no se recupera hay que dormir para estar bien al día siguiente y con esto espero que se haya entendido y que podáis dormir a todos los oyentes mucho mejor y dedicar un tiempo fantástico a esto genial Carla muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y por todo el conocimiento que has compartido todos los consejos que estoy convencida de que nos van a ser a todos de muchísima utilidad ha sido un placer enorme muchas gracias adiós adiós gracias 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 por ver el video